Vamos a interpretar otro manito huapango, señoras y señores, para toda la gente bonita de aquí de Chiquila, Huejutla, Hidalgo, a bailar el son huasteco, se llama la Susana Bella y dice así... ¡Eso es son huasteco! Chiquila, Hidalgo, a bailar el son huasteco, se llama la Susana Bella y dice así... ¡Chiquila, Hidalgo, a bailar el son huasteco, se llama la Susana Bella y dice así... ¡Chiquila, Hidalgo, a bailar el son huasteco, se llama la Susana Bella y dice así... ¡Y para toda la familia Vicente, un saludo cordial! ¡Ánimo! ¡Qué bonito y qué primor, que es cuando se ve la estrella de aquí de Chiquila, ¡Qué bonito y qué primor, que es cuando se ve la estrella! ¡Se le pone el resplandor, los pasos de una doncella! ¡Y diciendo con amor, esta es la Susana Bella! ¡Sal! ¡Quémos! ¡Que palet! ¡Ja, ja! ¡Venga, a si buaslecos! ¡Venga, seguas leco! ¡Peninabe de Chiquidobre! ¡Ahí! ¡Para puros pollos tranzas! ¡Saluditos, compañeros! Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Señores, este es el don, de hermosa su cena bella Este es el son de mi amor, anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Y se ama con mucho anhelo, y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo, tu eres la su cena bella Eso Bejoquito, bejoquito Bejoquito al rededor Bejoquito al rededor Bejoquito, bejoquito Bejoquito, bejoquito Bejoquito al rededor Bejoquito al rededor Bejoquito, bejoquito Qué bonito son, necesito Para cantarle a mi amor Para cantarle a mi amor Porque me encuentro solito Eso Sí, por ti me ven chiquito Piensan que no sé de amor Piensan que no sé de amor Sí, porque me ven chiquito Sí, porque me ven chiquito Piensan que no sé de amor Piensan que no sé de amor Sí, porque me ven chiquito Yo soy como el bejoquito Naciendo y echando flor Yo también hago un carrancito Para alcanzarla mejor Esa, 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 esa Y así suena Ahora van a ir a ver Fuerte los aplausos, señoras, señores Bien bailado, bien disfrutado El baile ya está desde ahorita